Muchísimos años de nuestro festival propio, es más, creo, el más autóctono en todo lo que es la provincia, podría decir, sin temor a equivocarme, porque nuestro festival es Copla, es Erquencho, es Anata, es Caja, es Cuadrilla y Contrapunto y nada más, o sea, no hay otra música en esto. Aparte de eso, bueno, comienza siempre con la ceremonia de reciprocidad con nuestra Pachamama, y bueno, después de eso, más la exposición, venta, trueque, cambalache, nuestras formas económicas que tenemos, ahí hacen con todo la exposición de su producción agrícola, ¿no? Así que una bonita fiesta que ya, mucho más de 20 años ya, y que, bueno, es el 8 de febrero, ya están las convocatorias, ya están las invitaciones, nosotros ya los chicos o la gente que vive en la grande ciudad ya están enloquecidos por nuestros festivales, tienen la convocatoria masiva, así que de paso invitar a todos aquellos que quieren acercarse a disfrutar un poco de la chicha, de un poco de picante, de nuestras coplas, de nuestra música y de nuestros productos. Obviamente, en tantas ediciones, usted no ha estado ajeno. Hubo en alguna ocasión un video que trascendió a los turistas que vienen desde otras partes del mundo y a lo mejor coinciden y pueden apreciar lo que es el festival, o otros argentinos que también vienen a hacer turismo. Digo, ese clima que se genera de algarabía, de emoción, de disfrute, ¿cómo se logra la armonía de toda una comunidad? En realidad no es Iruya la que se pone de festival, la que se pone de festival todas las comunidades de Iruya y bajan más allá de justo ser en una época temporal, digamos, con mucha lluvia. Igual el esfuerzo está porque nosotros entendemos nuestra música, nuestro canto, no como la diversión plena, sino es como un acto de reciprocidad también a nuestra madre, hablando del Pachamama, a la cual ya algunos ya están comenzando algunas cosechas de la papa temprana, por ejemplo, o del maíz temprano, ya las habas, las arvejas de colanzuli están a pleno, entonces, y las frutas, los duranos y las manzanas de agua blanca ya están saliendo y tigueras también. Es todo eso, es nuestra artesanía en cuero, en hilo, expuesta ahí para la venta, trueque, o cualquier sistema económico que le permita volver con algo a nuestra gente. La coronación de un proceso donde realmente hay sacrificio, hay trabajo, para luego obviamente poder disfrutar de lo que la madre tierra, como usted dice, también les provee. Así que eso es más allá, traducimos en mucha fiesta, en mucha alegría, todo un agradecimiento a nuestra madre tierra, por eso siempre la ceremonia de reciprocidad en primer lugar. Y bueno, incentivando siempre a esto, pero que es algo, no es que la gente quiere competir, traer lo que produce, lo que la Pachamama le ha dado en este año, a exponer, a vender, pero sobre todo a compartir un momento donde todos estamos juntos, eso es una fiesta comunitaria, no es patrimonio de nadie, en su momento los organizadores han tenido la brillante idea de comenzar esto, y hoy día, supongamos que dejaría de existir una municipalidad, estoy seguro que la gente lo seguiría haciendo su festival, porque es ya algo propio, y más acercándose a los carnavales, que son también una fiesta ancestral, o sea, no es nada nuevo, y que tiene que ver también con el calendario ritual agrícola de nuestras comunidades.